¿Cuál es la edad de nuestro universo? Esta pregunta ha intrigado a los científicos durante siglos. Aunque parecía una cuestión sencilla, con el tiempo se ha vuelto evidente que encontrar esta respuesta no es tan fácil. Hoy en día, esta pregunta sigue siendo objeto de debate debido a las nuevas investigaciones que constantemente desafían nuestra comprensión sobre la edad de las miles de millones de galaxias que conforman nuestro universo. Hace una semana, un innovador estudio basado en datos del telescopio espacial James Webb puso en tela de juicio la noción ampliamente aceptada de que nuestro universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. En este estudio, se sugiere que el universo podría tener el doble de antigüedad, lo que rompería con el modelo cosmológico y resolvería el enigmático y complejo problema de las primeras galaxias. Pero, ¿realmente es esto posible? Acompáñanos en este viaje, porque vamos a sumergirnos en la inmensidad del cosmos para analizar este descubrimiento. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video, compártelo para que llegue a más gente y activa la campana de notificaciones. Es importante destacar que uno de los hechos más reveladores sobre el universo es que conocemos su edad, 13.800 millones de años. Sin embargo, esta cifra está siendo cuestionada y reevaluada en base a nuevas y emocionantes investigaciones. Si retrocediéramos en el tiempo, descubriríamos que el universo en sus inicios era muy distinto a como lo conocemos ahora. Las estrellas y galaxias que observamos en la actualidad surgieron a través de fusiones gravitacionales de objetos que consistían en estrellas más jóvenes y prístinas. En aquellos momentos iniciales, no existieron estrellas ni galaxias. Si continuamos mirando hacia el pasado, llegaríamos al momento del Big Bang, que marca el inicio del universo tal y como lo conocemos hoy. En la actualidad, astrónomos y astrofísicos que estudian el universo primitivo afirman que han estimado su edad con una inchartidumbre de menos del 1%, lo cual es un logro notable que representa el descubrimiento del cumpleaños del universo. Para medir la edad del universo, existen dos métodos compatibles con esta cifra. El primero es rastreando la historia del universo, una forma poderosa de estimar su edad. Este método se basa en el descubrimiento de la expansión del universo en la década de 1920. En física, si se conocen las ecuaciones que gobiernan el sistema y se sabe cómo evoluciona en el tiempo, se puede retroceder en el pasado o avanzar hacia el futuro siempre que las leyes de la física y el contenido del sistema no cambian. En el campo de la astrofísica y la cosmología, las leyes que rigen la expansión del universo surgen al resolver la teoría de la relatividad general para un universo que en promedio está lleno de cantidades iguales de cosas en todas partes y en todas las direcciones. A esto lo denominamos un universo homogéneo, es igual en todas partes, e isotrópico, pues es igual en todas las direcciones. Las consecuencias de esta resolución se conocen como las ecuaciones de Friedman, en honor a Alexander Friedman, quien fue el primero en derivarlas hace 99 años, en 1922. Estas ecuaciones nos dicen que un universo lleno de cosas debe expandirse o contraerse de una manera particular. La tasa de expansión o contracción cambia con el tiempo y depende únicamente de dos factores. En primer lugar, la velocidad de expansión en cualquier punto en el presente. Y en segundo lugar, qué tipo de contenido tiene el universo en ese punto específico. En los primeros días de la cosmología, solían bromear diciendo que la cosmología era la búsqueda de dos números, insinuando que si pudiéramos medir la tasa de expansión y cómo cambia con el tiempo, tendremos toda la información que necesitamos. Actualmente, conocemos esos dos números. El parámetro de Hubble, que representa la tasa de expansión actual del universo, y el parámetro de desaceleración que en negativo, lo que significa que el universo no está desacelerando como se pensaba anteriormente, sino que está acelerando su expansión. Si pudiéramos determinar con precisión la tasa de expansión del universo, seríamos capaces de conocer detalladamente la composición del mismo. Es decir, podríamos saber sobre la materia normal, materia oscura, radiación, neutrinos, energía oscura y otros componentes que están presentes. También podríamos retroceder en el tiempo hasta los momentos iniciales del Big Bang, cuando el universo era muy caliente, denso y ocupaba un pequeño volumen. La cantidad de tiempo que tomamos para retroceder hasta ese punto nos da la edad del universo. El estudio publicado el 7 de julio en la revista Montel Notice de la Real Sociedad Astronómica, parece confirmar que las estimaciones previas sobre la edad del universo estaban significativamente equivocadas. Este nuevo estudio aborda lo que se denomina el problema imposible de las primeras galaxias, que ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo. Según este estudio, algunas galaxias que se creía que existieron poco después del Big Bang, en realidad parecen ser mucho más antiguas de lo que se estimaba. Las observaciones realizadas con el telescopio espacial James Webb mostraron que galaxias y estrellas como Matusalén parecían tener un nivel de madurez en masa que normalmente se asocia con miles de millones de años de evolución. Esto es sorprendente, considerando que se creía enormemente que estas galaxias se formaron cientos de millones de años después del Big Bang. Una profesora adjunta de física de la Universidad de Ottawa sugiere que estas observaciones desconcertantes se pueden explicar porque nuestro universo es en realidad mucho más antiguo de lo que se piensa. El estudio de esta profesora presenta un nuevo modelo que extiende el tiempo de formación de las galaxias en varios miles de millones de años, lo que hace que el universo tenga una edad de 26.700 millones de años, el doble de lo que se acepta generalmente. Este modelo incorpora la teoría de la luz cansada de Frick-Whiskey, que sugiere que el desplazamiento al rojo observado en la luz de galaxias distantes se debe a una pérdida gradual de energía a lo largo de grandes distancias cósmicas. Según la teoría de la luz cansada propuesta por Frick-Whiskey, la luz se va debilitando o cansando a medida que viaja a grandes distancias a través del cosmos. Esta idea contrasta con la teoría establecida actualmente, que sostiene que el corrimiento al rojo observado en objetos como galaxias se debe principalmente a su alejamiento de nosotros como resultado de la expansión del universo en todas las direcciones. La teoría de la luz cansada ha generado una controversia significativa dentro de la comunidad científica. Los astrónomos discutieron si la pérdida de energía de la luz a lo largo de distancias cósmicas no sólo causaría un corrimiento al rojo, sino también una disminución en la intensidad y brillo de la luz. Los críticos argumentaron que, si esto fuera cierto, los objetos distantes podrían aparecer mucho más tenues de lo que realmente se observa. Además, esta teoría propuesta por Frick-Whiskey a mediados del siglo XX entró en conflicto con el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo de microondas. Es una radiación uniforme presente en todo el cielo y representa la energía residual del Big Bang. Esta radiación brindó una fuerte evidencia a favor de la teoría del universo en expansión. Aunque inicialmente la teoría de Whiskey se encontró en conflicto con las observaciones, se propone una nueva perspectiva que permite que la teoría de la luz coexista con el modelo del universo en expansión. Según esta nueva interpretación, el fenómeno del corrimiento al rojo puede ser visto como un fenómeno híbrido que combina tanto la expansión del universo como la pérdida gradual de energía de la luz durante su viaje cósmico. Esta nueva interpretación ofrece una explicación creíble para las primeras observaciones de galaxias. Además de considerar la teoría de la luz cansada, también se introduce el concepto de constantes de bloqueo, una idea propuesta por el físico Paul Dirac. Estas constantes de bloqueo son parámetros físicos fundamentales que provocan las interacciones entre partículas y se sugiere que podrían haber variado con el tiempo. Al tener en cuenta la evolución de estas constantes de bloqueo, el nuevo modelo propuesto amplía el marco temporal para la formación de las primeras galaxias observadas a través del telescopio James Webb. En lugar de sólo unos pocos cientos de millones de años, este nuevo marco temporal permite abarcar varios miles de millones de años de evolución cósmica, lo que brinda una explicación satisfactoria para el desarrollo y masa de estas galaxias antiguas. Este modelo también desafía la interpretación tradicional de la constante cosmológica, que representa la energía oscura responsable de la expansión acelerada del universo. En cambio, se propone una constante modificada que toma en cuenta la evolución de las constantes de contención. Esta modificación en el modelo cosmológico puede ayudar a resolver el enigma desconcertante del pequeño tamaño de las galaxias observadas en el universo primitivo y proporcionar una visión más precisa de la evolución cósmica. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que hemos estado equivocados todo este tiempo? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, recuerda darle al botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte más contenido como este.